Ah, el metro, ese lugar olor a mía 2 donde si no se cae, se pone turbio por los de Movistar o Luna Bella, ese querido transporte que está a punto de tener otro incendio o alguna cosa por el estilo, donde los que se llaman metro aficionados odian a los que usan Metrobús por haber sustituido la línea 10 del metro o la tipografía pirata de pictogramas de fans, donde vivirás varias aventuras en tu recorrido o las inundaciones de línea 5, si es no eres nuevo y no te pierdes. En fin, te queremos mucho limosina naranja y porfa hagan más metro. ¡Gracias!